La educación es la colaboración y ayuda entre las personas. La educación es la colaboración y ayuda entre las personas. La educación es la ayuda que te estamos haciendo. La educación es buena y aprende mucho. La educación es el siguiente. La educación es la salud de los demás y aún no. La educación es la salud de los demás. La educación es la salud de los demás. Todos somos iguales, todos somos intereses. La educación es la salud de los demás. Gracias por ver el video.